Yo no sé lo que le dijo la persona que lo invitó y que lo trajo a esta videoconferencia, pero quiero contarle un poquito cómo yo llegué a esto por primera vez hace 22 años atrás. Bueno, todavía casi casi llego a los 22. Precisamente ahora el 9 de abril cumplo 22 años en este proyecto de vida. Y yo recuerdo que para aquel tiempo, que era el 2000, abril del 2000, todavía yo me dedicaba a la profesión que yo ejercía, que era médico veterinario. Y muchas veces dentro de esas rutinas de trabajo que eran muy largas, yo me preguntaba a mí mismo si eso era lo que me esperaba a mí el resto de mi vida. Y no me estaba preguntando eso porque no me gustara la carrera ni la medicina veterinaria. Me estaba preguntando eso porque mi vida se había convertido en larga rutina. Yo salía en la madrugada de mi casa con las luces del auto encendida y regresaba por la noche de la misma forma. Yo sé que ustedes que me están escuchando, ninguno de ustedes les pasa eso, pero a mí me estaba ocurriendo eso como profesional. Yo recuerdo que mis papás y mi madre me decían desde pequeño estudia para que tengas un buen ingreso y tengas una buena profesión y algún día tenga un buen estilo de vida porque eso es lo que te podemos proveer porque no somos ricos ni tenemos mucho dinero, pero te podemos proveer una buena educación. Y eso fue lo que hice. Estudié, me gradué, comencé a trabajar y me di cuenta que habían pasado 12 años de mi vida como si no existieran. Se fueron muy rápido y la vida en este planeta Tierra es una y a veces actuamos como si nos quedaran 100 años de vida y no nos quedan 100 años de vida. Yo creo que es muy importante tener conciencia qué hacemos con nuestro tiempo, porque lamentablemente en este mundo económico que estamos viviendo a muchísimas personas se les va la vida en el juego de ganarse la vida. Cuando vienen a abrir los ojos ya están en los 70, 75 años y se preguntan muchas veces a ellos mismos qué pasó con mi tiempo, qué pasó con mis días, qué pasó con mi vida. ¿Por qué no tomé decisiones en aquel tiempo cuando podía tomar decisiones de hacer un cambio y poder crear otro futuro diferente? Pues quiero decirte que hoy te estoy hablando 21 años y medio, ya casi 22 años después de haber decidido en esta oportunidad y una decisión. Oye bien, una decisión puede transformar y cambiar la historia de tu vida para siempre, la historia de la vida de tu familia y la historia de la vida de tus futuras generaciones, porque eso ocurrió en el caso de este servidor. Hace 22 años atrás tomó esa decisión, no entendía mucho. Quiero que sepas que no entendía mucho para aquel tiempo, porque de perros, caballos y vacas, que era mi profesión médico veterinario, a los negocios empresariales y de redes, era algo diferente. Pero tomó una decisión porque yo quería un cambio en mi vida. Así que si tú quieres un cambio en tu vida, estás en el lugar perfecto, en el momento correcto, con la oportunidad correcta para poder provocar ese cambio. Porque lo que yo te puedo decir a través de ya de 22 años, he visto la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo que han tomado una decisión y que hoy día esto es una realidad para ellos y para sus seres queridos. Estamos en una economía completamente cambiante, no es la misma economía del siglo XX, la economía del siglo XXI, porque esta economía es diferente. ¿Por qué? Porque se está creando la economía del emprendimiento, se está creando la economía del autoempleo, se está creando la economía de los negocios basados en el hogar. Esa es la tendencia, es la mega tendencia que con nosotros y nosotros seguirá creciendo y eso ha traído una serie de ventajas competitivas que no traían los empleos, ni los negocios tradicionales, ni las profesiones. Sí, porque cuando uno tiene un empleo, hay una pequeña limitante, hay una tercera persona que se llama jefe, que nos dice a la hora que vamos a entrar, que nos dice a la hora que vamos a salir, que nos dice cuánto va a ser nuestro salario, que nos dice cuándo son nuestras vacaciones y sabemos que lamentablemente para tener un retiro en ese lugar tenemos que trabajar 40, 50 años de nuestras vidas. Como si 50 años no fueras nada, es prácticamente la vida completa. Entonces no tiene que ser así. Quiero que sepa que puede ser diferente porque esta nueva economía que aparentemente se ve una economía de crisis, se ve una economía de incertidumbre, se ve una economía donde la gente no sabe qué hacer, también estos cambios han traído grandes opciones, grandes oportunidades para aquellas personas que están abiertas al cambio. Si tú estás abierto a un cambio real, verdadero, profundo en tu estilo de vida, pues esta oportunidad es para ti. Quiero que sepas que si tú, yo me recuerdo hace muchos años atrás que una de las cosas que me preguntaba, oye, si yo tuviera el tiempo, el tiempo, porque el ingreso lo tenía como profesional, tenía el ingreso, pero no tenía el tiempo. El tiempo era lo que faltaba. Entonces yo decía, si yo pudiera tener un poco más de tiempo para poder disfrutar un poco de la vida, para poder dedicarme más tiempo a mí, dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a los seres queridos, dedicar tiempo a las cosas que realmente tienen valor, pero no lo tenía. Entonces yo me preguntaba, ¿pero habrá alguna forma? ¿Habrá alguna opción? ¿Podré tener yo algún tipo de proyecto que me permita lograr eso? Pues sí, existe en esta nueva economía, gracias a Dios, que ha abierto las puertas de las oportunidades. Si el tiempo y el dinero no fuera un obstáculo en tu vida, no fuera una dificultad, y tuvieras el tiempo y el dinero suficiente y la salud, que es muy importante también, la tuvieras a tu lado ahí a tu favor, ¿qué cosas te gustaría lograr? ¿Qué cosas te gustaría hacer? Yo creo que cuando uno tiene tiempo, dinero y salud, puede lograr muchas cosas. Puede tomar más tiempo para ir de vacaciones, puede tomar tiempo para pasar más tiempo con tus seres queridos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene deudas, pero cuando uno tiene el dinero suficiente para saldar las deudas, más que dinero, yo le digo que uno tiene paz mental, porque cuando tú saldas tus deudas, te da una paz y una tranquilidad tremenda, porque ya estás cumpliendo con saldar tu casa, saldar tus autos, poder mandar tus hijos a una buena educación y tener unos buenos estudios. Pero, ¿cómo ves tu futuro? En los próximos dos a cinco años, haciendo lo que estás haciendo, ¿te visualizas logrando lo que tú anhelas? ¿Te visualizas logrando ese nivel de libertad donde el tiempo y el dinero no son obstáculos para tu verdadera felicidad? ¿Te visualizas logrando lo que te gustaría emprender para ti mismo? ¿Te gustaría participar de la nueva economía y ser uno de los profesionales adaptados a este nuevo tiempo con unas libertades que no nos dan ni los empleos, ni las profesiones, ni los negocios tradicionales? Porque eso está al alcance de todo el mundo en este mundo económico que estamos y hoy te vamos a hablar de una de las mejores opciones que se adapta perfectamente a esta nueva economía que es la industria de las redes de mercadeo, donde en esta nueva economía de las plataformas, que es una economía fabulosa porque hay otras personas que tienen los recursos financieros que han invertido millones en plataformas, pero quiero que sepas que tú puedes participar de eso, que tú puedes ser parte de utilizar una plataforma y a través de utilizar esa plataforma generar recursos e ingresos para ti y tu familia y proveer a tu familia de un estilo de vida completamente diferente a lo que es el ingreso tradicional. El mundo de las plataformas está creciendo enormemente, pero establecer una plataforma cuesta millones y yo recuerdo cuando a mí me ofrecieron esta oportunidad, yo dije, esto está fenomenal porque yo no tenía ningún riesgo económico, porque el dueño de la plataforma que nosotros representamos había invertido millones en fábricas, en empleados, en oficinas, en producción de productos, en servicios de envíos, servicios de entrega, las garantías del producto. Él se encargó de invertir todos esos millones de dólares, pero me estaba diciendo, si tú te asocias conmigo y tú me promueves lo que yo tengo y formas una red de distribución, te voy a compensar económicamente. Yo dije, esto es un negocio redondo. Y entonces, aunque no entendí mucho, tomé una decisión porque no había ningún riesgo. Lo más que podía pasar era que tuviera éxito y pudiera lograr la libertad financiera y tener mejores opciones para mí, para mi familia. Y precisamente eso fue lo que ocurrió, porque yo recuerdo cuando yo tomé la decisión, empecé en el balcón de mi casa con este proyecto, compartí inicialmente la oportunidad con tres personas. El día de hoy, 22 años después, un negocio expandido en más de 100 países en el mundo con cientos de miles de personas participando de una plataforma y haciendo redes de distribución masivas. Ese es el concepto, porque estamos en un mundo de interconectividad. ¿Te puedes imaginar utilizar esa plataforma, interconectar personas y empezar a recibir ganancias? Pues la plataforma que nosotros nos respalda es una plataforma de 25 años de establecida. Esta plataforma fue fundada por David y Bianca Lisenby y ellos la fundaron con dos propósitos. Uno de ellos, edificar la vida de las personas a través de brindarle una mejor salud y bienestar a través de los productos que elabora esta empresa, porque esta empresa elabora productos de alta biotecnología. Pero también nos da la opción a aquellos que son emprendedores, aquellos que están buscando una opción tal vez de algunos 800, 500, 1000, 2000, 5000 euros extra, que nunca caen mal, sin dejar lo que estás haciendo. Si tú pudieras generar un ingreso igual o mayor al que tienes en tus horas libres, ¿te interesaría este proyecto? Eso fue lo que me preguntaron a mí. Yo dije, por supuesto que sí, por supuesto que me interesa. Y entonces así empecé yo en el proyecto. Pero pude ver que esta empresa que me estaba ofreciendo la oportunidad de ser su socio tenía este concepto de negocio, de yo formar redes de distribución, tenía unos beneficios que no tienen las profesiones ni los negocios tradicionales. Escucha muy bien. El primer beneficio es que sin tú dejar lo que estás haciendo en tus horas libres, puedes crear una segunda fuente de ingresos. Dicen los expertos, la gente que sabe de economía, que las personas que saben diversificar sus ingresos nunca tienen problemas económicos. Qué maravilla. O sea que si tú tienes una fuente de ingresos actual, qué bueno. Pero si puedes crear una segunda fuente en tu tiempo libre, eso te da más que dinero, paz mental, seguridad para ti, para tu familia. Lo más que podría pasar que con los meses y con los años, la segunda fuente se convierte en la principal, pero hay una gran diferencia. Eso fue lo que ocurrió en este servidor. Nueve meses de haber empezado esta profesión y de haber emprendido en este proyecto a tiempo parcial, porque yo le dedicaba la mayor parte de mi tiempo a aquel tiempo a la profesión, a tiempo parcial produjo más ingresos nueve meses después que el de la profesión. ¿Qué tú crees que yo hice? Cerré la oficina, me dediqué 100% a este proyecto hasta el día de hoy. Además, este tipo de conceptos tú lo puedes desarrollar desde la tranquilidad de tu hogar. Mira qué maravilla. Hoy en día hay personas aquí conectadas de diferentes países porque la tecnología, los medios virtuales, no existen fronteras el día de hoy. Las fronteras desaparecieron. Tenemos que darnos cuenta y despertar que las únicas fronteras que existen son las que uno mentalmente impone porque no se da cuenta que estamos en un mundo de grandes oportunidades de la globalización y de la tecnología. Y que si tú sabes usar los recursos de una plataforma, de la tecnología y aprendes cómo hacerlo, tu futuro está garantizado con esta gran oportunidad. Nuestra empresa, a través de los años, ha creado toda una gran gama de productos de alta biotecnología. Quiero que sepa que esta empresa, esta fábrica de For Life Research en el 2017 recibió el premio número uno como la mejor fábrica de creación de suplementos nutricionales de Estados Unidos de Norteamérica. Y en aquel tiempo se recibió el premio número uno en el 2017. Mucho que decir porque existen muchísimas fábricas que se dedican a elaborar productos de el bienestar. Estos productos son de alta biotecnología, pero nuestra empresa se caracteriza por una biotecnología que la hace única en el mundo, por lo cual a esta empresa se le conoce como la empresa del sistema inmunológico. ¿Por qué se le conoce como la empresa del sistema inmunológico? Porque ellos tienen la patente de un gran descubrimiento que trabaja específicamente sobre fortalecer el sistema inmunológico. Este gran descubrimiento se llama transfer factor o factor de transferencia. Quiero que sepas que el día de hoy no voy a entrar en profundidad de los productos porque tomaría mucho tiempo. Imagínate, nuestra empresa tiene muchísimos productos en muchas categorías y tomaría tiempo a explicarte, pero quiero que sepas que la persona que te invitó después que termine esta videoconferencia pide la información porque él te puede dar información de los beneficios de productos, video, literatura, todo lo que tú necesitas saber para ver la buena calidad y cómo estos productos pueden beneficiarte a ti y a tu familia. Pero dentro de las categorías que esta empresa ha desarrollado, ha desarrollado productos en la categoría del bienestar, productos, una línea completa excepcional de control de peso, una línea completa de productos anti envejecimiento para nivel exterior y a nivel interior. O sea, yo no sé cómo tú te sentirías teniendo 60, 70 años y sintiéndote como de 20 años. Eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque la juventud eterna for life ha creado las mejores fórmulas de productos anti envejecimiento para que tú te puedas sentir con vitalidad, con energía, con claridad mental. Pregúntale a la persona que te invitó para que tú puedas gozar del bienestar y la buena salud que te puede brindar los productos de nuestra empresa. Pero también nuestra empresa tiene un maravilloso producto que es necesario hoy en día porque cuando ese producto, escúchame bien, cuando ese producto está en escasez, la gente se deprime, la gente tiene estrés, la gente no sabe qué hacer, la gente se preocupa mucho. Y ese producto que te digo se llama falta de ingresos o cuando no hay seguridad financiera. La seguridad financiera es fundamental y determinante para la familia. Y nuestra empresa, nuestra plataforma nos ofrece nueve formas de ganar dinero para compensarnos económicamente por una sencilla razón. Ellos te dicen, si tú me formas la red de distribución y esas personas que tú vas trayendo en tu red de distribución me compran a mí, a mi fábrica, a los productos del bienestar para que ellos gocen de buena salud, yo te compenso económicamente y te voy a brindar nueve opciones de ganar dinero. Imagínate, cuando yo vi esto, yo me emocioné porque yo dije, bueno, en mi profesión yo tengo una sola forma de ganar dinero. Se llama ingreso lineal. Cuando uno tiene un trabajo, el único ingreso que tiene es el salario. Y si Dios no lo quiera, se acaba. Por alguna razón, el salario termina. Por favor, ¿causaría alguna depresión en la familia eso? Por supuesto que sí. Pero cuando a mí me presentaron esto, yo dije nueve formas de ganar dinero y cada una de ellas es muy interesante. Hoy no las voy a explicar de las nueve formas porque tomaría mucho tiempo, pero quiero que sepas que cuando unen las nueve formas se convierte en un ingreso potencial para que tus sueños se puedan hacer una realidad. ¿Tú sabes lo que es poder tomar control de tu vida? ¿Tú sabes lo que es poder tomar control de tu futuro? ¿Que tú no tengas que depender de un jefe, no tengas que depender del gobierno para determinar el estilo de vida que tú quieres brindar a tu familia? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiría? ¿Cómo te sentiría ir donde un arquitecto, un ingeniero y decirle con tu esposa o tu esposo, diseña la casa que siempre hemos soñado sin que el dinero sea un problema? ¿Cómo te sentiría poder ayudar a tus padres en la vejez porque se sacrificaron por ti y tú produces un excelente dinero y los puedes apoyar en su vejez económicamente? ¿Cómo te sentiría poder ser el medio para ayudar a miles de personas porque tú tomaste una decisión y has llevado a esas personas a que puedan tener un mejor estilo de vida a través de una oportunidad? Esa es la gran opción que tenemos dentro del plan de incentivo que nos ofrece nuestra empresa. Pero hoy te voy a hablar de dos formas de ganar dinero muy interesantes. Una de ellas es el bono constructor. Es un bono que está corriendo con nuestra empresa y este bono es un bono sencillo, pero es un bono de comienzo. Es un bono que nos da un comienzo para que nosotros podamos ver por formar una red cómo se puede ir ganando dinero. Pero recuérdate que te dije que son nueve formas que se van uniendo. Esta es la más sencilla. Imagínate tres personas, que tú traes tres personas a este proyecto que entre tú y ellos consumen un promedio de 150 puntos entre ellos y sus consumidores o sus clientes. Oye, tú sabes que por esas tres personas ya, si formas un volumen de negocios de 600 puntos o más entre el grupo, tienes un bono de 40 euros y tú me dirás, pero es que 40 euros no da para mucho. Claro que no da para mucho, pero eso es el comienzo. Acá entre nosotros. ¿Tú crees que en Europa y en los países que nosotros conocemos habrán tres, cuatro, cinco, seis personas que estén buscando una oportunidad de un ingreso adicional de mil euros, de dos mil euros, de mil quinientos euros? Por supuesto que vamos a encontrar millones que están en busca de esa opción, porque este es el comienzo, porque ahora mismo si tú ayudas a esas tres personas y cada uno buscar a tres, ya tu ingreso del bono constructor serían 160 euros, que tampoco es mucho, pero ya es un ingreso adicional. Y si ayudas a esos nueve que están en el círculo naranja, que cada uno traiga tres, son 27, y ya tu ingreso del bono constructor serían 640 euros. Acá entre nosotros. Si depositaran 640 euros en tu cuenta bancaria todos los meses, dedicándole a esto una horita, hora y media, dos, tres veces en la semana. ¿Sería bueno? Por supuesto. Ya es un ingreso extra que puede ser para muchas personas la mitad de un mes de trabajo o una semana de trabajo que puede ser interesante. Pero eso apenas es el comienzo, porque esos 600 a través de los otros bonos que tiene nuestra empresa, como son los bonos por niveles, que puedes entrar en unos niveles de ingreso mucho mayor. Imagínate que ahora tu red sigue creciendo y va creciendo poco a poco. Y ahora en vez de tener tres, ya tienes seis. Y que esos seis, entre tú y ellos, mueven un promedio de 200 puntos y de 150 puntos mensuales. Ahora puedes ver que tienes ahí 23 euros de ingreso. Pero si a esos seis le ayudas y cada uno buscara seis, son 36. Ahora tu ingreso por nivel de ese segundo nivel serían 900 euros. Mira qué interesante. Imagínate que te está ganando el bono anterior de los 800, de los 640 euros. Que te está ganando ese bono que es el bono constructor. Más le suma esos 640 euros a esos 900 que están ahí. ¿Sería interesante? Ya estamos hablando de 1.500 euros. Y 1.500 euros son buenos en Puerto Rico, son buenos en España, son buenos en Portugal. Y más si lo estás generando sin dejar lo que estás haciendo. Aquí esto es muy sencillo. Si tú sigues trayendo una red que le consuma a la fábrica, entre más grande sea tu red, mayores van a ser tus ingresos. Porque apenas eso es el comienzo con esa pequeña red. Pero si a la medida que la red va creciendo, el ingreso seguirá creciendo. Dile a la persona que te invitó que te explique los detalles de cómo tú puedes ir incrementando los niveles de ingresos con este proyecto de negocio sin tú dejar lo que estás haciendo y que puedas crear una fuente de ingresos como han creado muchas personas. Quiero que sepas que este tipo de negocio, este tipo de emprendimiento, actualmente cerca de 118 millones de hombres y mujeres están desarrollando redes. Y simplemente porque entendieron que es parte de la vida social de la nueva economía. Todos estamos en una red de una forma u otra. Muchos estamos en redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Pero eso son redes para hablar, comunicarse y compartir. Pero en nuestro caso formamos redes para que tú puedas generar ingresos y puedas generar un futuro mejor para ti, para tu familia, para tus seres queridos y que aproveches el tiempo para crear ingresos. Y tú me preguntarás, ¿y cómo yo puedo hacer eso si yo no sé? No te preocupes. Porque si tú tienes el deseo, nosotros tenemos la oportunidad. Tenemos la compañía, tenemos los productos, tenemos el plan para compensarte económicamente que puede ir desde un pequeño ingreso hasta un gran ingreso. Tenemos un método para enseñarte cómo hacerlo. O sea, si tú estás interesado, nosotros te podemos enseñar. La persona que te invitó y este equipo, que se llama Social Economic Network, que era un equipo de 22 años de trayectoria, se ha convertido en un movimiento socioeconómico que está transformando la vida de cientos de miles de personas en este planeta Tierra, porque le está enseñando a descubrir nuevas formas de generar ingresos para adaptarlas a este tiempo y que en el juego de ganarse la vida, esas personas no se le vayan a la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Porque el tiempo es la materia que está hecha la vida. Y yo creo que el tiempo hay que valorarlo. En esta famosa pandemia que ha ocurrido en estos últimos dos años, muchas personas han reflexionado y el día de hoy valoran más su tiempo que en cualquier momento anterior de la historia, porque se han dado cuenta que la vida es muy vulnerable, que el tiempo en este planeta Tierra es un instante. Y lo único que tú te llamas, tú sabes qué es lo que te llevas, la aventura de haber vivido, la aventura de haber contribuido, la aventura de poder ayudar a muchas personas a que puedan vivir un estilo de vida mejor y a su vez tú también lo puedas hacer. Aquí tú tienes tres opciones. O tú puedes ser un buen consumidor para mejorar la calidad de vida de Tiuya y la de tu familia y de tus hijos a través de nuestros productos. Hay personas que les gusta comprar y revender, podría vender y comprar los productos, que el día de hoy no hable de los bonos de venta, pero también podría ser un desarrollador profesional en redes, un emprendedor, que en ese caso vas a utilizar nuestra plataforma, vas a usar un medio tecnológico como el que estamos utilizando, que si ya estás conectado aquí es porque lo tienes y luego vas a entrar a una escuela de capacitación y entrenamiento donde te vamos a enseñar y te vamos a guiar para que puedas ser un networker profesional. En resumen, este proyecto de negocio, aunque inicialmente suena complejo, una de las cosas que este servidor se ha dado cuenta con el tiempo es que es muy sencillo. Es tan sencillo como consumir y compartir. Porque eso fue lo que yo hice. Yo recuerdo cuando yo inicié en este negocio y le pregunté a la persona que me dio la presentación, ¿qué hago? Y él me dice, inscríbete. Y me dio un formulario y ¿qué yo hice? Y en el formulario yo puse mi nombre, puse mi dirección, puse mi información, mi fecha de nacimiento y me enviaron un código. Y con ese código tenía derecho a comprar directo a la fábrica al costo y también tenía derecho a compartir lo que tenía con otras personas para ir formando una red de distribución. O sea que si tú estás dispuesto a hacer lo mismo, puedes recibir grandes resultados. Yo no sé qué esperas tú para cambiar tu futuro, pero quiero decirte, invitado que estás aquí en el día de hoy, esto es una gran oportunidad y puede ser una gran opción para ti. Pero tienes que estar abierto a los cambios. El mundo está cambiando. La economía está cambiando. Las formas de hacer dinero están cambiando. La pregunta que te hago a ti el día de hoy, ¿estás dispuesto a cambiar? Porque si tú estás dispuesto a cambiar, esta opción puede ser una gran alternativa para crear un proyecto de vida para ti, para tus seres queridos y para tu familia.